Hace un tiempo hice por primera vez el desafío de escapar del hospital militar con Rick Grimes y me llevó un montón de intentos, porque traté de salir corriendo como un loco a la primera y estaba lleno de zombies, era pura suerte, dependía mucho de que tantos zombies se ponían en el camino. Pero hace unos meses, este desafío sufrió algunos cambios y lo dejaron un poco más complicado. Han bloqueado salidas, bloquearon ventanas, así que decidí probarlo una segunda vez. Pero esta vez vamos a tratar de limpiar el hospital desde adentro y tratar de llegar a la salida sano y salvo. Vamos a darle. Trae uno, vamos a crear a Rick Grimes. Creo que me muero ya, está llenito de zombies ahí, a ver si puedo matarlo sin que me... Hay que matar a uno y sacarle los zapatos. Rápido. Así los pisamos y le hacemos más daño. Bien. No hay apuesta. Uy, boludo, what the fuck. Para la segunda hacemos apuesta. Para el segundo try, porque ahora ya estamos acá. Oh, no, me vieron tres. Hay que matarlo a este rápido. Vení, 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 vení. Vení. Bien. Se apagó. Se apagó, digo, se cayó de una. ¡Este pelotudo! Bien. Se cayó el otro primero que vos. Hay una puerta que se está por romper. No sé si es abajo. Hay que traerlos de a poquito. También se puede escapar de una corriendo, tratando de zafar de todos los zombies y eso, pero no... Ya lo hicimos una vez así. Ahora vamos a intentar ir limpiando hasta la salida. O bueno, en algún momento salir corriendo. Cuando veamos que se complica la cosa. Yo creo que estaría bien lo del multihit activarlo, ¿no? En combate. El multihit está roto. O sea, es una locura poder matar cuatro zombies de un solo golpe, boludo. Yo no... Para alguien experimentado, lo único que hace eso es que te aburras más rápido del juego. Porque te vas a limpiar todo el mapa en dos golpes y terminas siempre en lo mismo. En... ¿Qué hago ahora? Pero... Pero bueno, a ver. Obviamente si lo usás, ¿quién te va a decir que no? Está ahí para usarse, ¿no? No le vas a decir a alguien cómo tiene que jugar. Pero siendo objetivo, el multihit facilita muchísimo una partida normal. Ay, tendría que haber desarmado esas camas, amigo. Así tengo más espacio para pelear acá. Me di cuenta. No. Bien. Sería bueno encontrar algún melecito o alguna cosa por acá, la verdad. Ahí vienen tres ahora. Este va a tratar de empujarlo rápido acá. Ahí estamos. Bueno, nos están dando espacio, por lo menos. Ya viene otro. Dejalo que venga. Esos dos van a venir hacia aquí, ¿no? Así que vamos a tratar de no llamar eso. Porque si se vienen los cuatro por acá, estamos jodidos. Allá abajo. Mirá qué están haciendo ahí. Se están besando en la puerta. Nada más. No me viene otro. ¿Cuántos amigos vamos matando acá? 27. Dentro de esta habitación. A ver si podemos avanzar un poquito. Oh my god. Por las dudas, voy a tener esto puesto aquí. Ay, no tiene balas. Bueno, no pasa nada. Bien. No fuera. Qué lástima que no pude. Ahí va. Estoy tratando de quedarme acá para que no se paren. Ya. Pues si me iba a matar a este, se iban a parar estos otros. 100%. Bien. Hay que llamar todos los que estén libres. Aquel me vio perfecto. Los Z están vanilas. Es como si estuviera jugando en... O sea, están apocalipsis. Ah, los de ahí adentro no pueden salir porque tienen esto, boludo. Nice. Ok, hay que matar a estos que están acá. Lo malo de tener de acercarme a esa ventana es que me crea stress. Y me va a bajar un poquito la precisión al pegar. Vamos a chequear. Está todo Gucci. Hay que tener cuidado de que no llamara mucha gente. Bueno, a ver. Si podemos avanzar. ¿Ha tenido un cuchillo o uno que maté? Ah. Ah, no tengo ni cinturo. Bueno, cuidado acá. Gente ahí, gente allá. Pero poca gente, ¿eh? El tema ahora es... Si yo agarro y abro esa pasadita ahí, la de zombies que va a entrar, va a ser una locura. Va a ser una barbaridad de zombies. Así que vamos a tener que abrir. Dejar que rompan la puerta. Tranquilos ellos. No abrirla a nosotros. Retroceder lo máximo y empezar a avanzar de a poco y llamar de a poco. Vamos a hacer algo. Voy a hacer que... Si vienen muchos, se bloqueen acá al menos. Voy a alejar de ahí. Ahora vamos a empezar a llamar de a poquito. Estos acá me están volviendo loco, ¿eh? Me están rompiendo la cabeza, amigo. Bien, que me vea uno. Perfecto. Y así vamos a ir. Porque si llego a llamar a todos juntos, no sé cómo me voy a manejar. Porque no tengo... Ah, espérate. Me voy a conseguir un melee. No, ¿por qué abrí ahí? Ah, eran dos nomás. Ok, ok, menos mal. Morita, hijo de la madre. No tendría que haber abierto esa puerta, amigo. Bueno, igual quizás es mejor. Porque si me pongo después a pelear allí... Voy a retroceder a descansar ahora. Un martillo tenía este pibe. Rúbate un cinto. ¿Será que tiene alguno un cintito? Ok. La cosa ahora. Uy, no. Espérate, que puede venir gente de arriba. Vení. Vamos a pelear afuera. Yo creo que no voy a abrir esta segunda parte todavía. Eso es para acceder al primer piso, para bajar. Entonces, si lo abro ahora... Ya son las 18. Creo que acá no deberían... Afectarme los cadáveres. Hay una puerta que se está por romper. No. No me van a dejar dormir. Ah, rompieron la puerta abajo. Por eso me desperté. Ahora voy a intentar abrir la parte de abajo. Venite vos, brody. Vamos a matarlo acá. Uy, tengo miedo ahora. Ah, es verdad que está cerrado acá también. Ok. Voy a sacar esta que no afecta a nada. Ahí está. Si nos podemos mover un poquito más acá. Y voy a sacar esta puerta. Esa cosa. Este se va a mover ahora. Y lo voy a matar acá. Seguramente voy a llamar mucho la atención. Que podría tratar de salir corriendo aquí. No estaría mal, eh. Oh my god. No, 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 no. No vamos a salir corriendo. Porque la puerta está aquí abajo a la izquierda. La de salida. El tema es que yo creo que se llama un montón de gente de ahí. Creo que van a venir unos cuantos. Pero como no sé contar, no sé cuánto van a venir. Bien. Oh my god. No, boludo. Empujé mal. Qué pelotudo que soy, eh. Empujé. Apreté el espacio. Hice cualquier cosa ahí. Apreté el botón que no era antes del otro. Casi me muero por una pelotudez. Uy, son unos cuantos, eh. ¡Ay, son un montón! Vamos a descansar y lo vamos a ir llamando de a poco, eh. Jodeme que vienen hasta acá. Ok, no, no. Uh, sí vienen todos hasta acá, amigo. Ok, morite de una. Va. Oh my god. Son un montonazo, tío. Ok. Corre, perra, corre! Corre! No me abría la puerta, boludo. No me abría la puerta. Oh. No me abría la puta puerta, amigo. No. Dios. Pensé que me moría en la puerta de salida, amigo. Pensé que me moría en la puerta de salida. Devolvé los Pimps. Bueno. Luego de escapar, first try. Uh.